¿Qué tal amigos? Brutal repaso del Indio de la Marea, el tuitero Jero, por si no os suena, seguidlo. Y es que, de verdad, darse cuenta de estas cosas y tener que ver Sálvame para poder nosotros sacar contenido, primero darle la gracia y segundo, que me parece que ha dado en el clavo. Y es que, ojito con lo que pone Jero, están diciendo en el estercolero, refiriéndose a Sálvame, que ya hizo, es muy mala persona porque supuestamente se habría inventado un cáncer de intestino. Algún colaborador se puede sentir ofendido, no, totalmente por aludido. Fijarse la carita en aquel momento, la carita que pone Kiko Hernández como diciendo tierra, trágame, que están haciendo alusión a algo que yo hice en su momento. Y a ver si me puedo ir de rosita, porque ayer Belén Esteban estaba muy calentita, tuvo una bronca total con Kiko Matamoros, eso sí lo vi. E incluso llegó a decir, porque se estaban riendo de ella, oye, que la tontita del grupo no es tan tontita y sabe muchas cosas y puede pillar, como diciendo. Dejarse de rollo que aquí tengo guardado de todo el mundo, lo único que pasa es que mientras que nos llevemos bien, bien. Pero que como pasáis conmigo, largo, ¿no? De hecho, largó fiesta, tantos así que dijo que ese millón de euros que debe Kiko Matamoros, lo debe Kiko Matamoros y no Macoke, que se deje ya de rollo y pague sus impuestos. Entonces, él le respondió que ella también tenía deuda y le dijo que no, 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 que yo ya mis 700.000 euros, yo ya los pagué. Tu millón de euros todavía no está pagado. Y dijo él, bueno, lo estoy pagando, lo estoy pagando. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que el tuitero, pues bueno, ha pillado infraganti ese momento en el cual, momento tierra trágame, ¿no? Como yo le diría, en el cual pues se están hablando de Yaisa, de que se está inventando un cáncer, cuando ahí tenemos a un compañero que, por supuesto, un compañero de ellos, que se podía estar dando perfectamente por aludido. Y no me extraña, ¿no? Al final, un cáncer tan duro y tan complicado de superar, que es muy difícil de superar, y al final lo comentó y eso pasó desapercibido y al final ni hubo quimio, ni hubo ningún tipo de terapia. Es como algo que se comentó un día y se quedó en el aire y ya está, ¿no? Bueno, lamentable, ¿no? Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.